Que ya va a salir pronto. El doctor Oliveira le dijo a la señora Herminia que... que alguien iba a pagar la fianza para que ella saliera de la cárcel. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y se puede saber bien? Bueno, supongo que debe ser el doctor Alonso. Él daría la vida por ella. Allá precisamente andaba en esos trámites. Ya a esta hora, pues, la debe tener metida en su casa. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Aceptar mi ayuda? He ido a ver a Cassandra. Donde me informaron que ella ya... De allí venimos. Bien, pensé que tal vez en su... ...paciencia usted podría ver... No sé. Pero... ...conseguimos cualquier forma. No es tan fácil. Agarra lo que necesito. A ella. Ibera Me ha jugado una mala pasada Me ha trasladado a la cárcel de mujer ¿Qué pasa ese hombre por teléfono? ¿O le llamo por teléfono? ¿Es el teléfono de...? Pero me ayuda Me ayuda, estoy seguro que lo hubiera aceptado Yo estaría feliz Tendría la alegría de saber que aceptó algo de mi mano ¿Pero cuándo fue? Vine a avisarle que le voy a su croto, que se la iban a llevar y la encontré así Está muerta No, no, solo ha perdido el conocimiento, ven, ayúdame a levantarla Vamos a acostarla Con cuidado Hay que llamar inmediatamente un médico Sí Ajá, ¿y usted cómo lo supo? ¿Cómo que no está seguro? ¿Y entonces por qué usted me lo afirmó como si... Mire, mire, doctor Olivera, yo no quiero discutir con usted en este momento, por favor Pero le voy a dar mi opinión, usted me está jugando sucio Ah, no, 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 mire, yo ya le repito, no tengo tiempo para dis... Sí Está bien, pero yo le voy a exigir que de ahora en adelante lleve este asunto con mucho cuidado, doctor Olivera Miserable ¿Qué dijo? Nada, evasivo, es un miserable Ahora él me dice que escuchó a alguien que comentó que habían trasladado a Cassandra a la cárcel de Mujeric Pero él me lo reafirmó, me lo dijo como si fuera un hecho objetivo Ahora no sé con qué fin me engañó Pero, Wendy, ¿entonces qué vamos a hacer? Yo... ¡Haz algo! Ahora, ahora voy a... Voy a llamar al departamento de investigaciones Porque seguramente ella todavía debe estar allí Y si estuviera, ¿entonces qué? Bueno, inmediatamente le llevamos el dinero, firmamos la fianza y... ¿Qué? ¿Comunicaste? Está repicando, está repicando ¿Qué? ¡Oh! 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 ¿Qué le pasa? ¿Dónde le duele? No se angustie, que ya envíe a buscar el médico. Pastor Mendes ya llega. Doctor. No sabe de qué está pasando en ti. Pásame ese divertido, por favor. Ya, ya. ¿Qué te ocurre, tú? Tranquila, tranquila. Tranquila, que te voy a echar a mi lado. Repica, repica y nadie contesta. Maldita, suerte. No, ya se cortó. Pero, pero Manrique, ¿cómo no va a haber nadie? Tiene que haber alguien. Es que de noche hay un solo vigilante y... No, ya sé lo que voy a hacer. Yo voy a ir personalmente para allá. Pero, Manrique. No, porque entonces si voy para allá y ella ya fue trasladada... Yo necesito saber... Necesito obtener información para saber dónde podemos ir a buscarla. Claro. Si esta mujer está a punto de parir. No, ya nos dejó... No, ya están. Sí. Sí.